Lamentablemente hemos llegado a la parte más triste del programa, el final, pero recuerden que si quieren sentir adrenalina a tope semana tras semana, no se pueden perder su programa favorito Máxima Velocidad, todos los domingos a las 11 de la mañana por el canal 6 de Cablemas. Le mando un saludo a todos nuestros patrocinadores, se despide de ustedes, su amiga y conductor Amanda, que tengan un excelente domingo, bye bye. Y recuerden que cuando la emoción y la adrenalina se llevan en la sangre, ver Máxima Velocidad es inevitable. Se despide de ustedes, su amiga y conductora Shunashi, nos vemos la próxima semana. Amigos, pues como dice el refrán, lo que bien empieza, bien termina y pues nosotros lamentablemente ya terminamos. Espero que les hayan gustado los autos que les presentamos y por supuesto las imágenes del quinto aniversario de Máxima Velocidad. Nos vemos la próxima semana con más autos del evento de Orizaba, así que no se lo pierdan. Se despide de ustedes su amiga y conductora Carolina Herrera Musgo y por supuesto queremos agradecer a Bar Camila por prestarnos sus instalaciones. Que tengan un magnífico domingo, les mando un beso, bye bye. Bueno chicos, espero que les haya gustado el programa porque lo hacemos con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Quiero aprovechar para darle las gracias a los chicos del ayuntamiento de Yanguitlán porque nos trataron padrísimo. También a los chicos por prestarnos sus autos y tomarnos fotos, entrevistarnos, en fin. No puedo dejar pasar esta oportunidad chicas y quiero darle las gracias a todos nuestros patrocinadores por apoyarnos en el evento del quinto aniversario de Máxima Velocidad. Quiero darle las gracias a Tecate, La Costeña, Unillantas de Oaxaca, Autos Pequeños, Klimzer, Nissan, Autos Mexicanos, Escapes Monterrey, Bar El Tabuco, Pedigoms, Escuela de Mecánica Zetva, Affinity, a la Agencia de Decanes Esencia, Autowheels, Escapes Ovet, a todas las conductoras guapísimas por supuesto, a Toño Hernán y sus estrellas de Ocotlán, al grupo Reconexión donde canta la guapísima Nayeli que estuvo increíble, a Nidia Ventura, a la Escuela de Baile, Salsa Mía, a Polo, a Miguelito, a Viviana, a Ayrton y a todos los chicos y chicas que nos acompañaron en ese día que estuvo padrísimo y espectacular. Yo soy su amiga y conductora Melisa Rementería, les mando un besote, que tengan un excelente domingo, pásensela super y recuerden que esto fue Máxima Velocidad. Bueno, para empezar nos encontramos ubicados en Periférico 314, esquina con Guerrero y los servicios que ofrecemos ahora son muy variados, mira, por ejemplo, de lunes a miércoles tenemos lo que es música de los 70s, 80s y 90s, lo que es jueves y viernes tenemos Trova con Ángel Catalan y Oscar Cruz y los viernes, perdón, los sábados tenemos música de rock en vivo, o sea, se pone el ambiente super padrísimo, además las chelas las tenemos a 10 pesos, por supuesto, Sol y Indio, que son los mejores. Gracias. 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 Gracias.